Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a este video en el que yo les voy a presentar a mis bromelias. Ya, vamos a ver, esta es la bromelia guzmania, ¿no? Bromelia guzmania, bromelia cebra, y aquí tenemos a mi bromelia fasciata, ¿ya? Bueno, entonces vamos a detenernos aquí con la bromelia guzmania, ¿no? Ella es, esta es una, pues para mí, que digo todavía esta no es la flor, ¿no? Pero sí, esta ya prácticamente pues es la flor, y sus florecitas son estas chiquititas blancas que las ven por ahí, ¿sí? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? Ya. Entonces, lo importante en ellas, ella ya terminó la bromelia cebra, terminó de dar su floración, está así toda ella bonita, y está la bromelia fasciata, ella también pues todavía mantiene aquí su ramito, diríamos, ¿no? Pero las florecitas de ellas son estas chiquititas, eran unas violetas, unas rosaditas intensas, o sea, hermosas, hermosas, casi como la, como la esta, la orquidia, casi de este color eran, sí, así de hermosas. Bueno, entonces, les voy a, les voy a comentar algo, pues como unos tips o cuidados de las bromelias, a ellas es importante, vamos a ver unos, unos seis tips, ¿no? Vamos a ver unos seis tips, primeramente, observamos su follaje, ¿no? Que está todo el, eh, hermoso, ¿por qué? Porque le estamos dando la luz indirecta del sol, porque ya les voy a indicar que cuando el sol les cae directamente, por favor, nos acercamos, cuando el sol les da directamente, ¿no? Aquí tengo mi otra bromelia, miren qué hermosa está, pero ya le vamos a dar ahí su otro, miren, pasa esto, cuando está directamente, le dio solamente un poquito los, los rayos del sol, porque ella la acabé de traer para acá, estaba en el lugar que está acá, que ya vamos a irnos para allá, para ver la otra bromelia. Entonces, vamos a enumerar los, 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 los tips y de ahí vamos a detenernos viendo las, pues aquí, acá, a cada una, ¿no? Entonces, ¿cómo les digo? El primer tip sería la iluminación, que tengo una buena iluminación, ¿no? El segundo tip sería el sustrato, miremos el sustrato que está hecho en base de cascarilla de arroz, ya. Tercero, vamos al riego, es importante cómo debemos regar aquí en el cáliz o corazón de la bromelia, ¿sí? Ya, y también es importantísimo en ellas controlar, controlar, ver las hojitas, ¿no? Que estén en buen estado, hay que darles, limpiarlas, limpiarlas y también, pues, rociarles agüita como vamos a hacerlo ahora. Entonces, una vez que hemos visto aquí disfrutar así, la, el otro tip sería que nos, que debemos nosotros tener en cuenta que esta preciosa floración, pues, nos dura de hasta seis meses, yo tengo la dicha de tenerla, pues, que igual me facía taquillo hasta que ya no se seque completamente, yo no la retiro. Y eso, pues, sí, es un tip que hay que tener en cuenta, que no porque ya se hayan caído las florcitas chiquititas, hay que retirarla la bromelia, ¿no? La dejamos ahí hasta que ella termine su, pues, su florescencia. Entonces, ahora vamos a hacer el respectivo riego, como les digo. Entonces, es importante regar aquí, esto es el cáliz o el corazón de la bromelia. Entonces, miren ustedes, esta es la manera. Una vez por semana, está bien, ¿no? Este es el bebé y aquí está la madre. Miren ustedes, este al ladito que le estoy echando en su corazón, en su cáliz, esta es la madre, ¿ya? Vean ustedes. Entonces, de ahí, ella va drenando, miren, va drenando, va drenando y como tenemos un buen sustrato, simplemente el agua riega las plantitas que están abajo. Y así, les damos a todas, vamos a dar a dos para luego proseguir. Miren, así, así, mientras está la flor, así, esta es la manera, ¿ya? Entonces, hasta que el agüita sale bajo el drenaje. Miren ustedes aquí, si nos acercamos, aquí tengo un bebecito que le vamos a echar un poquitico de agua, ¿le vieron? Ahí tiene un bebé. Y esta ya es un bebé. Esta es ya una bebé que dio, mi primer bebé que dio ya la floración. Bien, también vamos aquí, por favor, para que sus hojitas se mantengan limpias, entonces vamos a darles así esto, vamos a, con el rociador, vamos así a limpiar sus hojitas, a humedecerlas para que les demos el ambiente apropiado. Como ustedes saben, ellas son, pues, de la selva, son epífitas porque se pegan, o sea, los tronquitos. Miren, aquí yo tengo un tronquito y esta sí, miren, pues, mi olla carnosa, que hermosa está, que de pasito también ahí la rociamos, ¿no? Le cae también ahí a la orquídea. No, ya hice el video, ya se los voy a compartir, pero hoy nos concretamos aquí con mis hermosas bromelias. Miren ustedes, entonces, una vez tomamos así sus hojitas, así, ya, aquí también, y les damos así, les vamos refrescando y humedeciendo. Entonces, recuerden, vean ustedes, aquí se ve clarito, que le dio los rayos solares directos y le quemó. Por eso la he cambiado de lugar y aquí la voy a tener hasta que ella vuelva nuevamente a florecer, ¿no? Miren, entonces, una vez que hemos hecho esto, miren qué hermosa ha quedado, brillante, de verdad que lo agradece, está hermosa, ¿no? Bien, entonces vamos a pasar a ver a la otra bromelia, por favor. Bueno, y como ven, yo aquí tengo mi otra bromelia faciata bajo el árbol de Tilo. Miren ustedes, ya lo tengo que podar nuevamente porque, pues, ya me ha crecido con la lluvia rapidito, ¿no? Entonces, aquí se los indico, ella es la madre, la bromelia faciata, ¿no? Miren ustedes, y aquí están ya sus bebés que han crecido tanto que, por cierto, les vamos a dar su riego, miren, en su corazón, en su cáliz, así. Esta es la manera, aquí está otro, dos, son tres bebecitos, muy generosa. Ya vamos a hacer los trasplantes y a la madre también le damos así su riego. Miren, y el agua drena a las plantas de aquí. Yo no desperdicio el agua porque es agüita de lluvia, entonces miren cómo cae aquí y riega mi macetita que está allí abajo. Entonces, una vez que hemos dado este riego, vamos a, acompáñenme, por favor. Y así vamos viendo, por favor, de aquí de cerca la bromelia cebra, ¿no? Que tenemos aquí nuestra bromelia cebra, que es una especie botánica. Ella es de la selva amazónica del Brasil, de Colombia y de Perú. Como les dije, su florcita me duró más de seis, de seis a siete meses, la disfruté hermosa de ella, es una flor roja. Bueno, este género de bromelias, ¿no? Hay, pues, muchas especies de ellas, ¿no? Y sobre todo quiero que sepan de esta hermosa bromelia guzmania. Ella, por favor, ella nos transmite paz, armonía y un equilibrio emocional positivo. Imagínense ustedes, eso ha sido, o sea, algo hermoso es saber también el significado de las plantas. Y la tengo ella aquí casi a la entrada de mi casa, ¿no? Aquí en la gruta. Entonces, recibir cuando uno entra, o sea, los que vivimos aquí en casa, la familia y mis hijos, mi esposo y mis hijos, pues, la familia entera y los amigos, o sea, que reciben esa paz, esa armonía, esa energía positiva. Entonces, eso es lo que nuestras plantitas, que son seres vivos, nos transmiten, ¿no? Bueno, así es que yo les animo que tengan en vuestras casas estas hermosas especies de las bromelias. Son muy fáciles de cuidar, no piden mucho cuidado. Más que tú les cojas así y les des un poquito las veces que están las hojitas así, pues, así como, pues, no tienen humedad. Tú les coges ahí, las rocías y mira qué bonito. ¿Qué se siente? Algo hermoso rociarlas. Mira, pues, mira cómo se ponen de bonitas. Ellas hasta agradecen, ¿no? Lo agradecen. Entonces, es importante que hagamos todas estas cosas. Sigamos, pues, estos pequeños detallitos con nuestras plantitas, estas muestras de amor, porque ellas nos están dando, imagínense, tantas cosas bonitas, ¿no? Buenas energías. Y esto lo transmitimos a las personas. Y uno mismo, qué hermoso es sentirse, dar gracias a Dios y sentirse bien. Pues, a veces hay altos y bajos. A veces más bajos que altos. Pero, bueno, en el camino, pues, hay de todo. Y como yo digo, también siempre es bueno uno estar siempre sintiendo el abrazo, el abrazo, la palmadita del amigo, de la amiga, para decirle, bueno, pues, unos buenos días. ¿Cómo estás? Te quiero. Cuídate, que estés muy bien, ¿no? Entonces, es importante. Yo vengo y hablo con mis plantitas. Le digo, oye, qué bonita estás, qué hermosa. Bueno, estás sanita, ¿no? Bueno, no tienes plaga. Si tienes plaga, la fumigo. Bueno, entonces, animándoles a esto, a que mantengan así sus bromelias en sus casas. Yo no me queda más que agradecerles y hacerles la invitación, por favor, a que se suscriban al canal de la Gruta de Maya, activen la campanita y me regalen su me gusta si este video les ha parecido bien. Bueno, entonces, nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. ¡Gracias!